Oración a la Santísima Virgen de San Proclo, Patriarca de Constantinopla Oh Santísima Madre de Dios, socorred a los que imploran vuestra asistencia. Dirigid sobre nosotros vuestras miradas. Vos conocéis los peligros que rodean a vuestros siervos y el miserable estado a que nos hayamos reducidos. Pero vuestra gran misericordia no perderá de vuestra vista nuestra miseria porque nosotros os amamos y nos acogemos a vuestra protección. Dignados sernos propicia para que lleguemos a veros en el cielo que es la mayor dicha a que aspiramos después de la de ver a Dios, vuestro Hijo. Amén. Colabora con Oraciones para Todos Suscríbete a nuestro canal Dale me gusta a este video y compártelo Y si quieres, haz una donación a nuestra causa Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!